se puede avecinar un posible gran colapso de bancos en los estados. Y te van a enterar de todo lo que pasó con estos dos bancos y cómo a usted le puede afectar esto. Bueno, el principal problema por lo que este banco cae es por tener mucho dinero en efectivo de sus clientes o no haber hecho un buen uso de dónde invertir. Silicon Valley Bank invirtió más de 80 millones de dólares en valores respaldados por hipotecas de dinero líquido que tenía sus clientes. Silvergate Bank es un banco especializado en negocios con criptomonedas. El éxito de este banco dependía de las monedas digitales y cuando la criptomoneda empezó a tener pérdida, entonces este banco empezó a tener pérdida. La razón es que ayer uno de los dos bancos más grandes de los Estados Unidos y por qué se puede avecinar un posible gran colapso de bancos en los Estados Unidos. Estamos hablando de que el 8 de marzo, Silvergate Bank, banco especializado en el sector de criptomonedas, entró en una liquidación voluntaria y cerró todas sus operaciones teniendo una pérdida del 95% en los últimos seis meses, ya que sus inversionistas tenían miedo de que pudieran perder su fondo y que este banco fuera a la quiebra. El 10 de marzo de 2023, dos días diferentes, la Corporación Federal de Seguros de Depósito de los Estados Unidos ordenó la intervención de Silicon Valley Bank, pues el banco alcanzó a acumular el 81% de pérdida en unos pocos días. Antes de empezar la historia de cada uno de estos bancos, te voy a hablar sobre el concepto de una corrida bancaria. Y corrida bancaria no es más que cuando se empieza un chuchuchú, un chismeoteo, se riega la bola de que los bancos están en quiebra y todo el mundo entra en pánico y empieza a recoger el dinero de los bancos. Ya teniendo ese concepto presente, ahora vamos a empezar la historia de Silicon Valley Bank, uno de los bancos más grandes en California y que bueno, tuvo que ser cerrado por la Corporación Federal de Seguros de Depósito de los Estados Unidos. Bueno, te cuento que Silicon Valley Bank fue fundada en 1983 por dos personas que fueron gerentes en Banco de América y fue diseñada para resguardar los depósitos que las pequeñas empresas ganaban de los capitales en riesgo y esto fue bien recibido por inversionistas de riesgo, lo que permitió expandirse por todo Estados Unidos en los años 90 y fue expandiéndose internacionalmente. Tenía alrededor de 8.500 empleados y también tenía oficinas en 11 países, haciendo esto un total de 212 millones de dólares en activos y tenía 342 millones de dólares en fondo de sus clientes. Bueno, ustedes van a preguntarse, Juan Carlos, ¿con tanto dinero por qué puede cerrar este banco? Mantente hasta el final porque te va a enterar de todo lo que pasó con estos dos bancos y cómo a usted le puede afectar esto. Si hay algo parecido, empieza a escuchar usted de que un banco de donde usted tiene el dinero depositado está como que en la posible quiebra. ¿Qué hacer cuando eso pasa? Eso viene ahora, así que mantente en tu sitio. Bueno, el principal problema por lo que este banco cae es por tener mucho dinero en efectivo de sus clientes, no haber hecho un buen uso de dónde invertirlo y no haber previsto que la impresión de dinero en la pandemia iba a provocar una inflación, por lo que esto iba a provocar una subida de los intereses y esto a su vez iba a provocar que los bonos del tesoro tuvieran un rendimiento muy bajo, donde Silicon Valley Bank invirtió más de 80 millones de dólares en valores respaldados por hipotecas de dinero líquido que tenía de sus clientes. ¿Quién se iba a imaginar que con tanto dinero, que todo me está yendo bien, viene una pandemia? ¿Qué fue lo que pensaron? Bueno, vamos a invertirlo en los bonos del tesoro, que es lo que menos problema me va a dar. Es decir, las personas que invierten en los bonos del tesoro es porque es tan seguro que nada va a pasar con esa inversión si usted, por ejemplo, invirtiendo en los bonos del tesoro desde 10 años, si usted mantiene su dinero ahí, va a tener un retorno garantizado de ese dinero si lo mantiene por el tiempo de los 10 años. ¿Qué fue lo que pasó? Ahí te viene. El problema fue que cuando se compró esos bonos del tesoro a 10 años, en la pandemia, los intereses estaban muy bajos por el rendimiento de esos bonos, eran pequeños. Ellos no sabían en qué invertirlo. La idea que tienen los bancos siempre es que si usted deposita dinero, le da un poquito de interés a usted, el 1, el 2% y se lo prestan a otras empresas a 1% más alto. Ahora, ¿qué pasó? En el 2020 empezaron a imprimir dinero y todo aquel negocio que pedía un préstamo se lo daban a un interés bien bajo, lo cual hace que estos bancos no tengan a quién poder prestar ese dinero a un interés más alto y entonces es que ellos no se ven qué hacer con tanto dinero que estaban depositando los mismos pequeños negocios que estaban recogiendo dinero del mismo gobierno y poniéndole todo ese dinero regalado en esos bancos. Bueno, que hace ese banco, invierte en los bonos del tesoro a razón de 10 años, pero como cosa del gobierno bajó los intereses para salvar, guardar la economía porque supuestamente es una pandemia, momento de crisis. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Que se formó un chuchuchu, un qué sé yo y empezaron a decir que Silicon Valley Bank no había hecho esa buena inversión porque lo que ellos no previeron fue que con esa inflación el gobierno, el FED, siempre lo que hace es subir los intereses al subir los intereses, ese rendimiento de los bonos que compraron cuando los intereses estaban bajos entonces prácticamente que es muy poquito el retorno que ellos estaban recibiendo no pasa nada si ellos no tuvieran que vender esos bonos del tesoro eso es donde ellos tienen invertido el dinero que usted como pequeño negocio pone ahí dinero que los mismos pequeños negocios están poniendo porque el gobierno se lo está regalando con el tema de la pandemia entonces, ¿qué usted cree que va a pasar? cuando se forma ese chuchuchu, ese chiquimorreteo y empezaron empresas a decir que este banco había hecho una mala inversión empezaron a sacar el dinero porque la gente tenía miedo que el banco cerrara y ellos tuvieran perdido ese dinero que le había entrado bien, muy bien empresas tuvieron prosperidad en este tiempo de pandemia y entonces, bueno, imagínate con todas estas noticias que estaban saliendo en el televisor de que este banco había invertido mal empieza la crisis empiezan a hacerse cola en esos bancos empiezan a sacar el dinero los inversionistas de esos bancos también empiezan a quitar la inversión en la bolsa de valores que estaba valorada de ese banco entonces, cuando salen todas las noticias que se convierte en la mayor quiebra bancaria desde el 2008 vamos a ver ahora qué pasó con Silvergate Bank otro banco grande de California Silvergate Bank es un banco especializado en negocios con criptomonedas y tuvo una pérdida del 95% en los últimos seis meses ya que los inversionistas temían que la firma se hundiera Silvergate Bank fue fundado en 1988 como un banco tradicional hasta 2013 donde su director ejecutivo decidió invertir en Bitcoin y así atraer clientes que usaban criptomonedas facilitando a sus usuarios poder cambiar el dólar por criptomonedas en cualquier momento atrayendo a muchos inversionistas y logrando alcanzar una valoración de 30 millones de dólares para el 2019 no estoy seguro ahora si es 30 mil o 30 millones y unos años más tarde alcanzó a tener una valoración de 4.200 millones de dólares pero lo que hacía tener éxito este banco fue lo mismo que lo iba a hundir ya que el éxito de este banco dependía de las monedas digitales y cuando las monedas digitales la criptomoneda empezó a tener pérdida entonces este banco empezó a tener pérdida lo cual hizo que los inversionistas empezaran a sacar su dinero y las personas, los clientes de ese banco empezaron a sacar y tuvieron alrededor de un retiro de 15 mil millones de dólares más otras pérdidas que al final llegaron a tener una pérdida de 800 millones de dólares la razón del fracaso fue similar a la de Silicon Valley Bank y fue por haber invertido el dinero en efectivo en bonos federales que como ya les dije al subir las tasas de interés bajaron el valor de estos bonos provocando el pánico de sus clientes y que estos bancos tuvieran que vender los bonos con pérdida para poder pagar todo aquel que quería retirar el dinero en efectivo por lo que este banco decidió descontinuar su red de intercambio lo que hizo que las empresas de criptomoneda terminaran su negocio con este banco por lo que Silvergate anunció que iba a estar cerrando sus operaciones bancarias hace unos días expliqué lo que era el FDIC lo cual se traduce como Corporación Federal de Seguro de Depósito de los Estados Unidos esto se fundó en 1933 a razón de la gran depresión para restaurar la confianza del sistema bancario en los Estados Unidos esta institución protege a cualquier persona que tenga hasta 250 mil dólares en un banco que esté protegido por esta institución y hasta 500 mil dólares si son más de dos o tres personas cualquier individuo o entidad que tenga más de esa cantidad entonces necesita un seguro aparte para poder ser protegido por esta institución bueno, a pesar de todo lo que ha hecho Estados Unidos es decir, el presidente de Estados Unidos y a Ryan Yellen todos los funcionarios estos que han tratado de aplacar las cosas oye, esto no está pasando nada para tratar de calmar la economía de donde ellos iban a respaldar a todos los bancos como hicieron los bancos de cómo con todo este desbarajuste de estos dos bancos grandes de los Estados Unidos entonces los bancos que estaban beneficiándose eran los bancos más grandes que tenían los Estados Unidos porque si esto está pasando a estos bancos que son grandes me imagino que todos los otros bancos pequeños iban a estar en remojo como dice el dicho cuando veas las barbas de tu vecino arder pon las tuyas en remojo es decir, el pánico ha entrado con todos los bancos aquellos que invirtieron estos bonos del tesoro donde ahora todo el mundo se ha dado cuenta que fue una mala inversión para los bancos y esto mientras que el gobierno federal diga oye, ¿sabes qué? yo los voy a proteger para que la gente se calme para que no empiece a retirar el dinero nada de esto hubiera pasado en otras palabras toda esta crisis para mí es inventar y es a puro chisme de la gente para que las empresas estas que el mismo dinero que le imprimió al gobierno y se lo regaló a las empresas pequeñas es lo que ha formado todo este problema de que ahora la gente quiere sacarlo porque tiene miedo que se lo quiten porque imagina tú fue regalado ¿dónde están metiendo ese dinero? en los bancos grandes y por eso hice ese video que les mostré ahí todo esto que yo le he contado acá estamos hablando de personas que tienen hasta 250 mil dólares o más de 250 mil dólares es decir para la mayoría de las personas que están viendo este video incluyéndome a mí no tenemos 250 mil dólares en la cuenta de banco y si usted lo tiene póngame en el comentario ahí para saber me gusta conocer gente que tenga bastante dinero pero dígame ahí póngame en los comentarios si usted cree que esto le afecta a usted porque ya como había explicado el FDIC lo protege a usted si tiene menos de 250 mil así que para todos nosotros esto no es problema ahora ¿dónde está el problema que trae esto? es que todas estas pequeñas empresas que dicen son pequeñas empresas pero tienen bastante capital van a empezar a despedir personas para ser más precavidos porque mientras que el gobierno estaba imprimiendo y regalando dinero todo estaba bien yo empezaba a contratar más gente bastante dinero estaba haciendo estas pequeñas empresas el PIB de los Estados Unidos estaba subiendo pero ahora mi gente con todo este enredo y con todo este chisme ¿qué es lo que hacen las pequeñas empresas? vamos a recortar las pequeñas y las grandes empresas lo que dicen es vamos a recortar un poco el presupuesto por si la mosca que si viene cualquier cosa por ahí la empresa esté bien y eso es lo que trae como secuencia y hice un video por acá de la cantidad de despidos que han habido últimamente lo cual quiere decir que eso sí es lo que a usted debía preocuparse y ahí es donde tiene que pensar es ¿qué es lo que tengo que hacer para cuando venga una recesión? que claro que tiene que venir porque todo esto va a traer una consecuencia con una recesión y si no vea el video que puse por acá para que vea la predicción que hizo Fanny May de que en este 2023 en el segundo, tercer y cuarto trimestre va a haber una recesión es decir el PIB va a ir disminuyendo poco a poco y esto como que tiene sentido es lógico y bueno es muy probable que pase pero caballero si usted está en una empresa donde está reduciendo estos empleos ¿qué es lo que usted pudiera hacer? búsquese algo que no dependa de otra persona o que dependa lo menos posible de otras personas o busque trabajos que se vayan a beneficiar cuando estas recesiones vengan por ejemplo hay empresas que aunque venga una recesión siempre va a estar funcionando por ejemplo Walmart haya recesión o no la gente tiene que comer ya nos dimos cuenta cuando la crisis de 2020 las empresas de alimentos pues tienen que seguir funcionando porque si no ¿de qué va a vivir la otra gente? estas empresas de servicio de mandar cosas digitales como Amazon estas son empresas que ya han ido despidiendo muchas personas porque por supuesto menos gente va a estar comprando pero de que se va a mantener se va a mantener esa empresa tenga alternativa A alternativa B cuando usted vaya a cambiar de empleo trata de buscar un empleo que fue similar al que usted estaba trabajando porque si usted perdió el empleo acá y estaba trabajando un W2 y ahora pasa para otro W2 usted no va a perder la posibilidad de comprarse una casa cuando hay una recesión y haya un posible descuento de las casas si es que esto pasa pero si hay una recesión y usted me pierde el empleo y no busca una alternativa para buscar otro empleo rápido entonces más probable es que no vaya a poder calificar y poder comprar una casa en descuento espero que esto tenga sentido y se entienda que es lo que realmente está provocando que estos bancos hayan caído ahora lo que hay que estar pendiente de la noticia para ver qué va a pasar yo por mi parte voy a estar aquí poniendo todo lo último que está saliendo y mis conclusiones al respecto si llegaste hasta el final de este video y te pareció interesante por favor dame un like porque eso es lo que pide YouTube para promover estos videos y que otras personas como usted puedan ver más videos de esto entonces gracias para aquellos que me dieron like y para los que no pues gracias por llegar hasta el final de este video y ponme tu comentario que no te gustó este video y si te gustó dímelo también porque me gustaría saber para ello poder hacer más videos mi nombre es Juan Carlos Carrera soy Real Estate e ingeniero aquí en Las Vegas y hacemos estos videos de lunes a viernes a las 12 del día nos vemos en otro video chao y y y y y y y y